Vivir con propósito es el antídoto para la desconexión y la indiferencia. No puedes vivir con propósito y ser indiferente, porque el sentido se contagia con la rapidez del sinsentido. Hay cosas que se ven iguales, pero no lo son. ¿Cómo hacernos dueños de nuestros miedos para dedicarnos a lo valioso en la vida? El trabajo es la posibilidad más alta de sentido. No somos lo que pensamos, somos lo que hacemos. En el mundo del liderazgo, el propósito se contagia. Tú tienes un equipo, tienes unos colaboradores. Cuando tratas a esa persona de tu equipo, desde el propósito le compartes ese valor. Podrás obligarme a que te dé las gracias, pero nunca que me sienta agradecido contigo. ¿Cuál es esa huella mía? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Cuando alguien con intención noble te saluda, te contagia eso que hay allí. Vivir con sentido no es una reflexión, es una acción.